Shalom a todos Llegamos a la parasha número 38 que lleva por nombre Korach depilado o calvo una porción bastante dolorosa en la vivencia natural de un pueblo que procura servir a Hashem bajo la dirección de Moshe y a Harón un tema psicológico, un tema de poderes un tema de celos y rencillas ¿Quién es Korach? ¿Quiénes son Datán y Abirán? ¿Qué quiere Korach? Si miramos en el capítulo 15, el versículo 40 del libro de Bemidbar vamos a encontrar Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra así serán mi pueblo consagrado consagrado El pueblo de Israel es un pueblo consagrado a Hashem según esta lectura todos ellos son un pueblo santo consagrado a Hashem y será esta la premisa que tomará Korach para venir con todos sus argumentos a atacar a Moshe y a Harón ¿Qué es lo que quiere Korach? bien está diciendo todos somos santos pero en el capítulo 16 el verso 10 vamos a encontrar que hay una diferencia dice Elohim mismo los ha puesto a su lado a ti y a todos los levitas y ahora quieren también el sacerdocio es Hashem el que ha escogido el sacerdocio a través de a Harón y el liderazgo de Moshe Korach no puede soportar la Keunah el ordenamiento de Harón Korach quiere ser ordenado como sumo sacerdote más adelante se van a unir a la discusión dos que van a decir Lona Ale no subiremos son Datán y Abirá el liderazgo dice que eran hombres ricos en Egipto y que estaban interesados en el dinero y cuando vieron que no podían hacerlo que no podrían encontrarlo y tenerlo más con su posición que antes tuvieron en Egipto ahora entonces entran en esta pelea por el poder del dinero Datán y Abirá y el poder del sacerdocio Korach algo muy interesante para nuestros días el Satán el adversario quiso el poder espiritual y toda la honra y toda la gloria que le pertenecen a Hashem en el Satán se conjugan estas dos tristes características deseos de sacerdocio y deseos de poder y de riqueza hay unos detalles del gobernante y hay unas situaciones particulares en esta parasha Korach ofende a Moshe diciendo quieres dártela de gobernante con nosotros Kor aposei bemunó posei todo el que busca defectos en el otro es porque él los tiene que quería Korach que quería Datán y Abirán quería el lugar de Moshe y de Aharon quien escogió a Moshe y Aarón Hashem el eterno bendito sea quien te escogió a ti para la obra el eterno cualquiera que quiera quitarte el lugar estará actuando como Korach con deseos de poder religioso o como Datán y Abirán con deseos de enriquecimiento interesantemente Rab Shaul va a decir que aquellos que se han escogido es como ancianos para gobernar sobre el pueblo deben ser hombres aprobados hombres que gobiernen bien su casa que no sean borrachos ni pendencieros y que no gusten de ganancias malhabidas quieres servir al eterno guárdate de querer ocupar el lugar que el eterno ha dado a otro y huye de los deseos a las ganancias malhabidas para Shakorah 5777 Shalom a todos